Lo cual estuve con Roberto, el presidente electo de acá del Comité de Secuito de Caso María, Roberto Iglesias. Sin duda con un gran desafío que tenemos los radicales, por lo menos en mi caso, de tratar de cambiar todos estos últimos ocho años. En realidad al radicalismo de Caso María le ha faltado tener un poco más de acción en el buen sentido, pero fundamentalmente en la toma de decisiones, porque como que pertenecen solamente a un núcleo interno y es lo que queremos cambiar, donde tenga la participación todos los militantes, todos los dirigentes puedan opinar y fundamentalmente la juventud, porque yo no tengo aspiraciones a nada para la próxima legislativa, con lo cual eso también da la garantía que sí me interesa poder reflotar, consolidar y fortalecer la Unión Cívica Radical y ojalá que muchos dirigentes de Capital, sí o no, en el consejo de Colón, porque, a ver, no lo digo yo, lo dice la historia. De los últimos seis periodos consecutivos, al gobernador hemos perdido las elecciones, con las mismas caras, por personalismo, por no dejar participar a dirigentes, militantes del interior. Hemos planteado desde el departamento Colón que tenemos candidatos de la Unión Cívica Radical. O sea, si hay alguna posibilidad de alguna alianza, de alguna sumatoria, tiene que encabezar un radical.